Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está toda la gente del otro lado? Niños, niñas, gente adulta de la tercera edad, bebesitos, gallinas de las casas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Rafa, ¿cómo estás tú? Cuéntame. Hola, Rafa, y te dije bien, porque estoy tan bien que ya ni me dijiste cómo estás y yo te dije bien. Bien, bueno, me gusta, Rafa, buena onda, buena energía. Es viernes, ricota. Viernes, hoy se termina todo, no podemos, se termina la semana, Rafael, se termina el programa por hoy. No, el mundo va a continuar, Rafaela, con o sin humanos va a continuar, vos no te preocupes. Bien, bien, eso es importantísimo, espero que se queden por lo menos algunos payasos y payasas. No, sí, los humanos vamos a estar un tiempo largo más, pero después, viste, después, te hablo de después, viste que el otro día estuvimos con esto del cosmos y analizábamos esto que en algún momento se va a terminar la tierra, pero falta muchísimo. Nosotros vamos a estar viejitos. Ahora, Rafa, que estamos acá, en el presente, vivos y vivas, con la posibilidad de reír, de sentir cosas, de mirar el cielo, Rafa. Sí, qué lindo que estaba el cielo hoy. Está muy lindo el cielo. ¿Miraste el cielo hoy? Sí, lo miré, lo miré. ¿Vos miraste el cielo hoy? Si no lo miraste, un segundo, dejá la compu ahí, salí, mirá el cielo y volvé, está increíble. Y ayer a la noche, ¿lo viste ayer a la noche? Sí, pero no sé, ¿qué pasó? Estaba despejado, hermoso, había estrellas por todos lados, una cosa increíble. Hacía frío igual a la noche un poquito. Hacía frío, pero estaba hermoso el cielo ayer también. Sí, 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 es así. No sé, ayer me pareció que estaba lindo y hoy también, hacía calorcito encima. Sí, hoy está divino, Rafaela está divino. Mirá, yo me viene en remerita. Sí, sí, yo me vine con el saco, pero estoy más livianito, más livianito de abrigo, ya me siento como más descontracturado del frío, Rafa. Qué lindo, qué lindo. Hoy traje también cosas para volar la peluca de la gente, Rafaela. En serio, yo ya no sé más qué hacer con mi pelo de tanto que me volás la peluca, Ricota. Toda la culpa de mi pelo es tu culpa de volar la peluca. Es que los videos y las cosas que vos encontrás para compartir son increíbles, Rafaela, son increíbles. Qué bueno que haya gente que se dedica a eso, ¿no? Y que podamos... ¿Como yo en este caso? No. Ah, que me dedico a buscar videos nada más, yo. De hacer los videos, qué bueno que haya gente. Yo también estoy haciendo videos, Rafaela, te quiero contar. Porque viste que la gente del circo, bueno, estamos... La gente que está del otro lado no sabe que este no es nuestro hábitat natural. No, no es nuestro hábitat. Nos sacaron de nuestro hábitat natural y nos metieron acá, medio como en invernadero. No, ¿cómo es? En cautiverio. En cautiverio. En invernadero también puede ser. Felices, o sea, estamos en un cautiverio feliz. Porque la realidad es que al no poder estar en la calle, acá estamos bastante bien. Tenemos la posibilidad de estar acá. De llegar a las casas. Nuestro hábitat natural es el teatro, señora, señor, niña, niña, niña. Actuamos en la calle, en el teatro, en los cumpleaños. Es como que vos agarras una cotorra y la lleves a un departamento. ¿Entendés? Es como que agarras un mono y lo lleves a atender un... Un supermercado. Un supermercado, Rafaela. ¿Entendés lo que te digo? Nuestro hábitat natural hoy no está. No está, no está. Pero bueno, ya va a estar, ya va a estar. Acá estamos. Hoy habló ahí nuestro querido presidente. Dijo que falta menos. Yo siempre que lo escuché, falta menos, así que nada. Sí, falta menos. Serán cuatro meses más o menos. Cuatro mesitos más, algo así. Algo así, bueno. Vamos a seguir. Cambiamos de tema, estoy redondeando con el tema del señor presidente. Sí, porque del otro lado tenemos niños y niñas que este fin de semana, querido Ricota, domingo, se festeja el Día de la Niñez. Se festeja el Día de la Niñez, Rafaela. El Día de la Niñez, como todos los demás días de la madre, del padre, de la familia, del tío, de la abuela, de todos los días esos que ponen en el calendario, es una excusa para volver a festejar. En realidad, ahora se remarca el tema de los derechos de los niños y de las niñas y todo. Está buenísimo rememorar. Más que nunca. Rememorarlos, pero los tenemos que tener presentes siempre, ¿no? Todos los días, Rafaela, todos los días. Como los días, esto, el Día de la Memoria. Bueno, hay que recordarse siempre de las cosas que han pasado en el país y así. Y con los niños y las niñas lo mismo, pero está bueno también festejar y agasajar en el Día Especial también. A nosotros nos gusta. Estaban recién acá, parados en donde nosotros, estaba nuestro amigo Camilo y nuestro amigo Chapati, que hicieron una varieté para todos los chicos y chicas de las UMIS. De las UMIS, Rafaela. Porque, obviamente, este año no vamos a poder recorrer las UMIS como lo hacíamos en los otros años, ahí en vivo y en directo con los niños y niñas. Capaz. ¿Sabes, Rafaela, que quedaron gente, quedó gente mirando de UMIS? Puede ser, están transmitiendo desde otro Facebook. Desde otro Facebook. Pero, mirá, si lo estaban viendo por tele, si lo estaban viendo por tele, nos pueden mandar un saludo la gente que está mirando, si vos estás del otro lado, estás merendando, estás en el patio de tu casa tomando un mate, estás fritando una torta frita, no sé, lo que sea que estés haciendo, mándanos una foto, así nos sentimos más cerquita. Mándanos un mensajito, nosotros pasamos videos, pasamos música, hacemos juegos, mándanos tu opinión, queremos saber qué pasa del otro lado, qué se piensa de todo lo que hacemos, Rafaela. Y dibujitos, nos pueden mandar lo que quieran. Lo que quieran, lo que quieran. Este fin de semana es un fin de semana especial, como te decía, va a haber muchas actividades a través de virtualmente, digamos, así que si querés saber más, te metés en la página del municipio y ahí tenés todas las cosas que se van a estar haciendo por el mes de la niñez, no solo este fin de semana, sino muchos, pero este fin de semana en particular la programación también de la TV pública va a ser especial, así que nada, felices. Invitando, invitando a todas las personas que están viendo a ver el contenido. No dijimos que hoy, hoy, sí, hoy, es el programa número 20. 20, Rafaela. Esta hermosura que se llama... ¡Ay! ¡Parde de vacas! En agosto, muy bien. Así que, así, sin más ni menos, vamos a presentar el primer video que siempre es de música y que nuestro amigo Ricota siempre trae para que nos aflojemos un poquito y bailoteemos y después seguimos con el programa. ¿Qué nos has traído, querido Ricota, el día de hoy? Muy bien, necesito ponerme cómodo, Rafaela, para presentar este momento. A ver, acá tengo un artilugio de comodidad. Muy bien. Sí, claro. Ah, qué comodidad rara tener, Ricota. Bueno, no te caigas, no te caigas. Dame tu hombro, Rafaela. Dame tu hombro. Pero están con otra cosa en el hospital en este momento. Dame tu hombro, Rafaela. Por favor, te lo pido. Bien, ahí está. Hoy me puse dos medias iguales, Rafa, por eso quería mostrar. Medias silvana, por supuesto. Hoy traje a un muchacho que se llama, me olvide cómo se llama, porque tiene un nombre muy difícil, Rafaela. Pero yo te lo digo ya en este momento. Es bravísimo. Siempre, por suerte, tengo mi celular último modelo para decirte cómo se llama. Vos empezá a hablar y yo ahora te cuento. Este señor inventó una máquina que realiza música. Hace poquito vimos Animusic, un video de música animada donde fluían diferentes elementos como bolitas. Winter Catán. Winter Catán. Es de González Catán. Es de González Catán. No, es de invierno. Es de Suecia, me parece el muchacho. Es un sueco. Sí. Un sueco. Qué lindo que son los suecos. Un zapato, claro. Los zapatos suecos pesan 80 kilos, pero te quedan divinos. Dale. Cuestión que este señor, sueñor sueco, inventó una máquina muy parecida a lo que vimos hace poco de Animusic, que era esta música que lanzaban una pelotita y iba tocando diferentes instrumentos. Bueno, él hizo una real. Lo que vimos anterior fue Animado. Esto es real, Rafaela. Un señor inventó una máquina muy grande, no tanto en realidad, que es como si fuese una caja musical donde se desplazan canicas, bolitas de acero y van pegando en vibráfonos, en cuerdas de bajo y en elementos de percusión y crean música y él les va cambiando la dirección y va generando... Bueno, es una locura. Ah, un loco, un loco. Una locura, Rafaela. Gracias por existir. Así que acomodate en tu asiento, abrochate el cinturón y disfruta el viaje con nuestro amigo sueco. El Winter Gatan. El Winter Gatan. Nos vemos en un toque. El Winter Gatan. 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 Gracias. 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 Winter Gatan. Winter Gatan, con su máquina musical increíble. Rafael Invento, ¿cuánto le habrá llevado al muchacho? Como 10 años de proyecto, me imagino yo, al ver cada una. Aparte, carpintero, herrero, cortador de pasto, tenés que hacer un montón de cosas para hacer. Yo en la primera tablita ya lo hubiera dejado, me hubiera puesto a hacer otra cosa, pero por suerte existe gente como el Winter Gatan. Mirá vos, Rafaela. Bueno, nos pueden mandar qué les pareció el videíto desde el otro lado, a ver si les gustó, si quieren más de ese estilo, si dicen, no, Ricota, trae otra cosa a Chango, porque esto nos aburrimos todos en casa, puede pasar de todo. Sí, era una canción un poco como que yo dormiría... Una siestita. Claro, medio así como que te relaja. Es como una caja musical grande, es como una música de cajita musical. Yo me acuerdo, mi abuela tenía una cajita de música que no me dejaba tocarla, no me dejaba tocarla mi abuela Margarita. Y porque las cajitas musicales se tocan solas, Rafael. Muchas cosas no me dejaba hacer mi abuela igual, muchas otras sí. Pero esa cajita no me la dejaba tocar, era una cajita de música muy especial y yo cada vez que mi abuela se distraía claramente, iba, agarraba la cajita de música, le ponía cuerda y me quedaba escuchándola. Y era un sonido muy parecido. Sí, tenía... Esa era como una cosita así con esa corneta, viste, que tiene. Después para mi cumpleaños de 15 me regalaron una con los cisnes, y esas cosas. Pero son lindas las cajitas de música. Sí, a mí me gustan, no tengo ninguna, Rafaela. Solamente tengo un muñeco que lo aprieto y hace... Y bailamos todos en casa. Bueno, bien, es casi como una cajita de música. Bueno, querido Ricota, siendo las 18 y 17 de la tarde, sonó la sirena de los bomberos a las 18, nos olvidamos de decirle, contarles que la sirena de los bomberos a las 18 horas significa solamente, o más particularmente, que empieza tarde de vacas y los jueves que empieza el noticioso Sasa la Sasa. El noticioso Sasa la Sasa la Sasa. Así que usted, aparte de meterse adentro de la casa y ya no salir a hacer nada de compras ni nada de eso, sabe que prende la tele, prende la compu, prende el celu y está acá Rafa y Ricota. Acá estamos. Así es. Así que, si te parece, Ricota, ahora les vamos a enseñar, porque si recién te enganchas y recién estás viendo este programa por primera vez, que puede ser, ¿por qué no? Hay un juego que hacemos nosotros con Ricota, un juego interactivo, un juego en el que vos, desde tu casa podés, con tu celular o tu computadora, meterte y jugar. Y ganarte un premio. Instantáneamente, Rafaela, así por el virtualismo instantáneo. Gana y pum, le cae el premio así, eso, así instantáneo. ¿Tan así es la cosa? No sé, vos dijiste instantáneamente. No, no, digo que ponen la respuesta, vos ponés verde, rojo, amarillo, azul. Yo dije miro, con lo que estamos roto tecnológico. Ponés verde y acá nos aparece, vos te llamás Carlitos, nos aparece acá en la pantalla que tenemos acá al costado. Sí, el Carlito apretó el verde. Carlitos, contestó bien la pregunta y tenemos premio sorpresa. Tenemos premio sorpresa que podés venir a buscar al canal. Hoy una pata de pernil, Rafaela, una pata de pernil. No sabemos si la van a... Pobre pernil, ¿no? No está consiguiendo carbón el muchacho, así que no sabemos si la vamos a poder entregar, pero bueno, es la idea, es la idea ención. Bien, 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 bien. Quizás la tengamos que entregar frizada, no sabemos aún, Rafael. No sabemos, no sabemos, bueno. Así que si querés jugar, te tenés que meter, ahora mismo te vamos a mostrar un videíto muy didáctico, porque así somos didactísimos nosotros dos, un video de cómo hacer desde tu celular para jugar. Pones el Google Cram, que es un circulito de muchos colores o cualquier explorador que tengas de tu celular o tu computadora. Ahí pones la palabra Kahoot, que se escribe K-A-H-O-O-T.it. Cuando entras en esa página maravillosa, que no es ninguna aplicación rara, no te saca datos ni nada de eso, te van a pedir un game pin, un número de juego, que en el día de hoy, querido Ricota, ¿cuál es? 9-1-2-3-3-3, repito, Rafaela, 9-1-2-3-3-3. Así es, querido Ricota. Y cuando ingresas ese número, te pide un nombre. Y ahí pones tu nombre y ingresas al juego, así instantáneamente te va a decir que estás en el juego y vas a tener que esperar, porque ahora nos vamos a ir a un pequeñísimo corte y luego de ese corte pequeño, vamos a jugar. Volvemos y jugamos. Exacto. Estás al otro lado de tu casa, copate, agarra tu teléfono, pedile un teléfono prestado a un adulto que esté cerquita y ponete a jugar a este juego, el Cajut, que se juega en familia. Exacto. Lo estás jugando en familia. ¿De qué se trata hoy el juego? ¿De qué se trata hoy, Rafaela? Por favor, contámelo. Sí, hoy hacemos el juego porque es el mes de la niñez, entonces elegimos hacer un juego del Circo Fuá. Del Circo Fuá, Rafaela. Pregunta sobre el Circo Fuá. Así es, estamos por tratar de que nos decreten Capital Nacional del Circo. Y patrimonio cultural, nos tienen que hacer patrimonio cultural de la comunidad, Rafaela. Yo tengo la sensación de que hoy van a ingresar nuevos jugadores. ¿Van a ingresar nuevos jugadores? Sí, me vino así una energía que dijo, hoy habrá nuevos jugadores. Si hay algún Hernán mirando en la casa, si hay algún Hernán, Hernán, vos que estás del otro lado, métete a jugar. Si hay alguna Gladys del otro lado, Gladys, por favor, métete a jugar. Si hay algún Gonzalo del otro lado, Gonzalo, por favor, métete a jugar. Bien, si Tania estaba ahí, nos mandaba saludos, Tiago también, otros saludos a Tiaguito, a Juli, a More, a Viole, a Carmen, que siempre nos miran, saludos y gracias siempre. A nuestro público fiel. Por el público fiel ahí de siempre. Así que, Ricota, si querés, nos vamos a un pequeñísimo corte, como dije antes. Ah, ¿qué? No, sí, decime. No, vos decís, decís. No, que me quería ir haciendo un equilibrio, Rafaela. ¿Un equilibrio? Sí, un equilibrio muy, muy corto. No con el micrófono. Con el micrófono pasó. Vamos, dale, dale. Nos la jugamos, Rafaela, total, un micrófono debe estar baratito ahora. Puede ser que después de esto, señora, señor, mañana Rafa y Ricota no estén, porque es sábado, no porque se le caiga el micrófono, así que tranquilo. Pero un micrófono ahí debe estar de 30 pesos. Dale, dale. Voy, ¿eh? Yo me quedo acá conmigo. No lo prueben en sus casas con el micrófono del vecino sonidista. Impresionante. Increíble. Miro acá, hasta hablo y todo, Rafaela. Ay, listo, perfecto. Bien, perfecto, perfecto. Así de simple. Bueno, te voy a enseñar un jueguito. ¿A quién le hablas? A la persona que está del otro lado. Ah, perfecto, muy bien. Pero lo voy a hacer con Ricota. Ah, ah. Así que, pará. Tendríamos que... Qué difícil. ¿Se puede... ¿Puedo bajar la cámara, señora operadora? En vivo, Rafaela, ¿te parece? ¿Puedo hacer esto con la cámara? Uy, mirá, le están diciendo que no y ella lo va a hacer igual. Bien, se ve el piso. ¿Pero los pies? Se ve el piso, Rafaela. Sí, es que necesitamos que se vean los pies para hacer un juego. No te están dejando, Rafaela. Sí, me dice Belén. ¿Puedo bajarlo? Le están diciendo que sí. Bien, disculpen del otro lado. Estas son cosas que suelen pasar con Rafaela. Se descontrola. No sé cómo hacerlo. No sabe cómo dar vuelta a la cama. No sabe cómo hacer lo que está haciendo. Se entiende del otro lado. Bueno. Pero nosotros somos payasos. Tenemos todo permitido, Ricota. ¿Cómo se hace esto? Muy bien. Ahí está. No entran los pies. No, ahí está. ¿Este es? Habla del foie. ¿Qué hable del foie? Me están haciendo rellenar. Ah, muy bien. Esto es algo de relleno porque Rafaela está haciendo cualquiera. Rafaela está haciendo cualquier cosa y entonces vamos a aprovechar este momento para contarles que hoy a la noche se viene la quinta edición. Dejen de reírse, por favor, que el muchacho está trabajando, Rafaela, el señor que está hablando ahora. La quinta edición del Fuaque Festi. Hoy a la noche van a estar artistas que estamos en cuarentena, que no estamos pudiendo realizar nuestro trabajo, pero que nos hemos congregado virtualmente para hacer este festival. El Fuaque Festi es a las 21, 30 horas. Es a la gorra. Si querés y podés, podés poner tu dinero. Vamos a después dejarte todos los datos para que lo puedas hacer. Y si no podés, lo podés mirar igual porque es a la gorra y ese es el espíritu de la gorra. Corre la voz, invítale a tus amigos, a tus amigas y míralo hoy en la noche mientras te comes algo con la familia. Exactamente. Es contenido ATP, apto para todo público. Así que te invitamos a ver esta hermosa marité en familia y hacerle el aguante, Rafa, a los artistas que estamos sin poder trabajar. Así es. Así que bueno, acá estamos. Acá estamos, Rafaela. Yo quería mostrar mi descendencia de Tero que tengo, con mis patitas hermosamente flacas. Muy bien. Mirá, Rafa, la que te tiro de Michael. Sí, vos te tiré el chico. Mirá. ¿Qué? Esperá, mirá, voy de acá. El Michael. Muy bien, perfecto. A mí nunca me salió eso. Vení, Ricota, acá. Resulta que el juego es así. Vos tenés que tratar de pisarme mis pies y yo tengo que tratar de pisarte los tuyos. El primero que llega a tres es el ganador. Muy bien. O la ganadora. ¿Estamos? ¿Estás en casa? ¿Estás haciéndolo? ¿Te paraste? Dale, vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¿En cualquier momento, Rafaela? ¿En cualquier momento, a una? ¡Ay, ay, ay! Pero tengo las patas mal ricas que las tuyas. ¡Ay! Esto es lesión, esto es agresión, Rafaela. ¡Ay, ay, ay, tres! Me ganó, me ganó, me ganó, me ganó. Muy bien. Me ganó a venir, Ricota. Guarda ojos con hacerlo al lado de la tele, Rafaela. Sí, tengan cuidado. Otro día vamos a hacer otro desde el piso, así que ya te aviso, Belén, que vamos a tener que hacer esto. Si te parece, Ricota, mientras la gente juega eso, no rompan nada en la casa. Hoy es viernes, saquen todo del living, hágase una fiesta con la familia, porque hay que disfrutar de la vida. En este momento, así que en el próximo bloque jugamos al Cajut. ¿Te parece? En el próximo bloque jugamos al Cajut. Nos vemos en un cachito. Y todas las medianoches tendremos MEC, música en casa en la TV pública de Marcos Paz. Humor y música hecha desde casa en estos tiempos de cuarentena. Lunes a viernes a la medianoche, MEC, un mini programa para que tengas lindos sueños. MEC, un mini programa para que tengas lindos sueños. MEC, un mini programa para que tengas lindos sueños. MEC, un mini programa para que tengas lindos sueños. MEC, un mini programa para que tengas lindos sueños. que nunca. En esta etapa la responsabilidad ciudadana es clave. Todos y todas sabemos cuáles son los cuidados que tenemos que tener para evitar mayores contagios. Es hora de tomarlos muy en serio. Si salís a comprar, manténela a distancia social, toca la menor cantidad de cosas posibles y lávate las manos antes de tocar otros objetos. No tomes mate con nadie. Tomemos conciencia del peligro de los encuentros de varias personas. Estamos en un momento decisivo. Vamos a sumar controles, pero necesitamos que cada vecino se controle a sí mismo. Vamos a cuidarnos entre todos. Falta poco y vamos bien. Quédate en casa. La ganamos unidos. No se deben hacer esas cosas. No, no, no. Conozco muy poca gente que tenga el poder de manipular cosas sin que le caigan solamente una en diez. Viste que la gente siempre se le cae cuando pabea con algún cosa. A mí no me pasa eso, pero de vez en cuando me pasa. Así que me quedo tranquilo, Rafaela. A mí en general sí. Se te cae todo. Sí, por eso el micrófono hasta a veces lo tengo así con las dos manos, por la duda. Y pues yo sí hago manipulación de elementos. Sos un manipulador. De elementos, Rafaela. Si fuese manipulador de la vida... Estarías en otro lugar. ...tendría más armada la bicicleta, Rafaela, porque hubiese manipulado al bicicletero para que me la labure mejor. Así es. Perdón, me acordé del bicicletero. Bueno, mira, Ricota, tenemos cuatro jugadores. Cuatro players. Uno que se llama Ricky, otra que se llama Viole, y más abajo no estaría viendo quién es. Más abajo no vemos, pero hay dos más abajo. Había un fantasmita. Ahí está, Tiago, un fantasmita y alguien que se llama Ye. Bien, una cosa de locos, no sé. O sea, a Tiago y a Viole las conocemos, a Ricky y al fantasmita. Cuando nos quieran decir, che, me gané el coso, no vamos a saber quién es. Va a venir a buscarlo y nadie lo va a ver. No, claro. En fin. Si vos estás por entrar a jugar, es ahora. Ahora mismo. Ya empezamos, ¿no, Rafa? Sí, sí, ya vamos a empezar. Es ahora, entonces te damos dos segunditos para que ingreses, si no, ya empezamos directamente. Exactamente. Hoy es sobre el Circo Fua. Hoy es sobre el Circo Fua, nuestro grupo maravilloso de personas que arrancamos hace ya unos cuantos años y que en este fin de semana hubiéramos estado por plazas, parques, humis. Por todos lados, teatros. El fin de semana por escuelas no, pero... Teatros en todos lados de Buenos Aires, Rafaela. Hubiéramos hecho muchas cosas y por eso queremos nada. Visitando escuelas, jardines, Rafaela, con olor a chisito, Rafaela. Rafaela, una cosa hermosa, maté cocido y no, no se puede, Rafaela. Siempre que vamos a los jardines nos invitan a comer lo que hacen las porteras, los porteros, Rafaela. Es una gloria total. Nos pidió a las bolognesas, a la polenta, al guiso. Qué bien que cocina la gente de las escuelas y los jardines, Rafaela. Nunca fui a una escuela, a un jardín, ¿me sirvieron algo que diga...? Yo sí, una vez. ¿Algo que no te gustó? Fuimos con vos. ¿A dónde, che? Una escuela que no voy a decir, pero nos dieron un sándwich que no era culpa de las cocineras claramente, sino de la comida que llegaba a esa escuela, que es bastante mala, que pasa también la verdad, vamos a decirlo. Y era un pan muy duro, muy duro, con así, una lonjita de jamón, una de queso, o sea, era como imposible de digerir. Una tostada de 30 días más o menos. Sí, esa fue la única vez. No recuerdo yo, mira, no recuerdo. Sí, fuimos a hacer la abuela. Mira, nuestra obra, la abuela, que algún día la vamos a volver a hacer, Rafaela. No sé qué dice. Nos hacen señas de afuera cosas raras, Rafaela. Nosotros tenemos que empezar con el juego. Creo que nos están diciendo eso, que tenemos que empezar con el juego. Puede ser, puede ser. Seis jugadores. Seis jugadores. Grillo entró, Tania entró. Así que estamos todos los que somos, somos todos los que estamos. Vamos a arrancar. A jugar. Primero, acordate que cuanto más rápido apretes el botón y hagas la respuesta, si es correcta, sumás más puntos. Sí, es por tiempo también. Cuanto más rápido, más puntos tenés. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta del día de hoy. Dice, ¿desde qué año existe el circo FUA? FUA, rojo 2008, amarillo 2009, azul 1995, verde 2016. ¿Desde qué año existe el circo FUA? Tiempo en el aire, rojo 2008, amarillo 2009, azul 1995, verde 2016. Querido Ricota, ¿cuándo naciste vos? En el 95, Rafaela. En el 95, así que ya tengo como 42 años. No, tantos no, tantos no. A mí me parecía que no eran tantos. No, 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 no tenés tantos. ¿Vos desde qué año estás en el circo FUA, querido Ricota? Desde el 2011, me parece. 2011, pues, respuesta. 2011 me parece que estoy en el barrio, Rafaela. Yo jugaba mucho a la pelota en un club en La Paz, Rafaela, y ahí me invitaron. 2009. 2009. 2009, alguien puso 2016. No, no hace tan poquito que estamos. Hace un tiempito más. Hace 10 años, este año, cumplimos nuestro año número 11. Así que, mirá, Ricci va primero. Ricci va arriba, muy bien. ¿Qué me decías que? No, que yo jugaba a la pelota en la canchita de La Paz. Yo jugaba en el club, ¿viste? Era el 10, Rafaela. Yo jugaba muy bien a la pelota, Rafaela. Y un amigo me dice, él hacía malabares, qué sé yo. Yo me lo cruzo y le digo, che, ¿dónde aprendiste vos a hacer eso? Y acá a la vuelta, me dice, acá en el CICTAN. Raúl. El Raúl, el Raúl, que seguro no está viendo Raúl, pero capaz alguno le cuenta. Tiene un bebé muy chiquito. Te nombraron, sí. Tiene un bebé muy chiquito. Y Raúl me dice, hacía malabares. Raúl hacía acrobacia, muy buena acróbata, me dijeron que era. Se rompió la nariz un día haciendo un flick-flag solo. Haciendo cosas que no tenía que hacer. No tenía que hacerlo. Yo le dije, Raúl, no te tires para atrás. Raúl, no te tires para atrás. Raúl se tiró para atrás y cuando quiso hacer el flick-flag, hizo tú y las rodillas, sus propias rodillas en la nariz y terminó con la cara así por no hacer lo que tenía que hacer. Todos somos Raúl alguna vez. Alguna vez. Y me dijo, che, venite, andá al taller que está acá a la vuelta. Entonces me fui. Estabas vos, Rafaela, con un vestido largo, parecía, no sabía yo bien dónde estaba llegando. Había gente vestida con colores raros. Había un muchacho que tenía como unos cosos así colgando. Muy largos. Y me dijeron, vení, vení, vení. Y ahí hasta el día de hoy no me fui, Rafaela. Tenemos una foto de ese día. ¿Tenemos fotos de ese día? Desde ese mismo día que apareciste tú y apareciste tú. Bueno, no. Bien, hasta ahora nunca habíamos cuarteteado, Rafaela, en el programa. Buen momento. No hagamos esto con todas las preguntas, Rafaela, porque no vamos a terminar más el programa. Estamos bien, estamos re bien. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que a mí me encanta preguntar. ¿Cuántas temporadas de vacaciones de invierno llevan hechas el circo Fua? ¿Cuántas temporadas de vacaciones de invierno llevan hechas? Rojo, dos, amarillo, seis, azul, diez, verde, cuatro. ¿Cuántas temporadas de vacaciones de invierno lleva hechas el circo Fua? Tiempo en el aire, repito. Rojo, dos, amarillo, seis, azul, diez, verde, cuatro. ¿Cuántas temporadas tendrá el...? Sin contar el 2020, porque este año no hicimos. Este año no hicimos, pero en Marcos Paz, ¿no? Porque por ahí el que no sabe, o sea, habíamos hecho temporada en muchos lugares, pero digo, en Marcos Paz hemos estado siempre presentes desde que empezamos a hacer temporada, Desde que existe el circo, ¿no? Exactamente. Para no confundir a la gente, Rafael. Comenzamos un día, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Este invierno estábamos un poco así que no sabíamos bien qué hacer, y con mi compa, en ese momento que era ahí, el compañero de fórmula lo sigue siendo, te mandamos un beso, Luciano, si nos estás viendo, dijimos, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Bueno, hagamos una obra con todos los pibes y pibas del circo. Hace seis años, querido Ricota, desde el año 2014, que empezamos un día, dijimos, ¿qué hacemos, qué hacemos? Vamos a hacer una obra, y tuvimos 25 artistas en escena, haciendo unas cosas hermosas. Cuatro teatros llenos. Cuatro teatros llenos. Gente haciendo piquete. Gente que se ha quedado afuera. Haciendo piquete en el obelisco para entrar a vernos. No tanto, en el obelisco de la esquina de Avellaneda. De la esquina de Avellaneda, claro. Depende de si ahí puede ser, teníamos cola hasta la esquina, gente que se ha quedado afuera en la primer función que no ha podido ingresar. Llorando, una tragedia fue tremendo. Pero muy lindo, muy emotivo, mucha gente, muy querida, aparte de muchas familias, porque muchos de los chicos y chicas que actuaban eran adolescentes pequeños, y había muchas familias que era la primera vez que los iban a ver actuar. Hace seis años, Rafa, me puse la nariz por primera vez. Ahí está. En esa obra, en esa obra, sí. Ahí está. Bueno, Ricky va primero, sabe que sabe mucho del circo, 1737 puntos. Diago, los sigue, no se duerman los de arriba y los de abajo, no se desanimen porque esto cambia de un momento para el otro, niño, niña, señor, señora. No se duerman, no se duerman. ¿Seguimos, Rafa? Adelante. ¿De qué año es la obra Aura? Aura, rojo, 2013, amarillo, 2015, azul, 2018, verde, 2016. ¿De qué año es la obra Aura? Tiempo en el aire. Es una de las obras que hicimos en vacaciones de invierno, querido Ricota. Ahí también con alumnos y alumnas de la escuela de circo. Había números muy disparatados, teníamos vacas que bailaban. Eran la joya de la obra. Eran la joya de la obra. Cinco vacas, era un espectáculo increíble. Unas vacas divinas. Creo que fuimos el único circo que puso vacas en escena, porque viste que los circos ponían vacas de gente, ¿no? Y pasada de vaca, Rafaela, en el Teatro Roma, cinco vacas, imagínese, según del escenario, tragedia. Muy bien, 2016, querido Ricota, hemos hecho la obra Aura, que era sobre, nada, era un elemento, estaba muy buena. Estaba buenísima, Rafaela. Estaba ahí Don Evito y Doña Rafaela. Circo criollo. Se encontraban, le mandaban un paquete que el niño, que se llamaba... ¡Oh, Coqui! Coqui, Coquito. Pedía a escondidas un aparato que te cambiaba la vida. Entonces, era una corneta que te dejaba así en pausa y podías modificar cosas. Así que toda la obra se generaba desde ese lugar, la gente quedaba congelada, el mundo alrededor medio que cambiaba y cuando volvía a despertar pasaba otra cosa y así... Y fue una propuesta que salió de las peñas que hacíamos también en el galpón, hacíamos peñas donde se actuaba, hacíamos esto de actuar a nivel criollo, ¿no? Como esto de lo gauchesco, de la chacareta y esas cosas así. Sí, 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 lo tradicional. Lo tradicional y salió Aura, ¿no? De esas peñas que ya van a volver las peñas al galpón, los guisos de lenteja, las chacareras de a 30.000 personas, Rafaela, las rondas gigantes. Qué maravilloso. Bueno, Ricky sabe, sigue, sabe... No, en realidad sigue igual que antes, en esta se equivocó, parece, 1737 puntos, lo sigue Tiago, después Viole, Grillo y Tania. Perfecto, muy bien. Viene la quinta pregunta. Quinta pregunta, perfecto. ¿Cómo se llama la obra de la foto? ¿Cómo se llama la obra de la foto? Rojo, hechiceros del foie, amarillo, fantásticos hechizos. Azul, hechifuados, verde, foie, qué hechizo. ¿Cómo se llama la obra de la foto? La obra del circo foie, tiempo en el aire. Esta es una de las obras y te digo de nuevo las opciones. Rojo, hechiceros del foie, amarillo, fantásticos hechizos. Azul, hechifuados, verde, foie, qué hechizo. ¿Cómo se llamará la obra de esta foto, Rafaela? Obra que hicimos en el año 2000. Dice, ahí te tira una pista la foto misma, te tira una... Ay, pues ya lo dije, Rafa. Este... 2019 del año pasado, esta querida obra que tuvo muchísimo éxito también. Mirá, acá está, fantásticos hechizos. Una respuesta correcta, muy bien. Hechifuados dijeron uno, hechiceros del foie dijeron otros. Así que, no, fantásticos hechizos. Fantásticos hechizos. Una obra que teníamos muchas ganas de continuarla este año, pero nos hemos frenado. Ya vamos a seguir, ya vamos a seguir. Vamos a regresar, así es. Estuvieron Greta y Merwin presentando un foie que festi. Pero nada, tiene que seguir la obra. Están todos los profes del galpón en esa obra. Exactamente. Y estaba muy linda, Rafaela. Una lástima que el mundo cambió tanto de un momento para el otro. Ojalá tuviéramos el poder para hechizar y cambiar todo esto. Hablaba con mi amiga verdulera y me decía, ¿y vos estás trabajando? Y yo la miraba y le decía, es como que me cerraron la verdulería. Es como que si vos te cerraron la verdulería. Bueno, Rafa, ya va a cambiar, ¿qué va a hacer? Muy bien, Ricky va a la punta, 2649 puntos. Vamos con la sexta pregunta. ¿Quién será nuestro amigo Ricky? Que está adivinando casi toda, Rafaela. Siguiente pregunta. ¿Dónde está ubicada la Escuela del Circo? La Escuela del Circo. Rojo, SIC del Barrio La Paz. Amarillo, Casa de la Cultura. Azul, Paseo Cultural. Verde, Calpón de Artes. ¿Dónde está ubicada la Escuela del Circo, querido Ricota? La escuela que obviamente tenemos en la actualidad. Está cerradita ahora, pero hace ya unos cuantos años, desde el año 2011, no, 2012, perdón. Estamos en ese espacio donde damos los talleres en la Escuela del Espacio S, tan hermoso que extrañamos tanto. Que no podemos decir cuál es, porque si no decimos la pregunta. Pero es el emblema, vos llegás a Marcos Paz y ahí está. Mirá, ahí lo tenés. Muy bien, el Galpón de Artes. Yo sabía que había gente que se iba a equivocar con el Paseo Cultural, perdonen, pero no la tenía que hacer tan fácil. El Paseo Cultural es el Galpón de Avellaneda y Roca. Y nosotros estamos en el Galpón de la Estación de Marcos Paz. Bajás del tren, como decías vos, y lo ves ahí. Si no sabías dónde quedaba y algún día te querés acercar, bueno, cuando se termine la flandemia, podés venir a la Estación de Marcos Paz y tomarte un taller de circo del que quieras. Esa es la carta, prácticamente. Hay un montón de talleres. Hay un montón de chicos y chicas que están haciendo. Y de todas las edades, Rafa. Así es, continuamos ahora virtualmente también. Virtualmente. Los profes se conectan con los chicos y las chicas del Galpón para seguir haciendo algunas actividades y algunas cositas. Tenemos un canal, ¿no? Del Circo Fua que puede seguir la gente. Sí, el canal de YouTube que se llama Circo Fua. Así que por ahí nos pueden seguir. Exactamente. Muy bien, Ricky, sigue a la cabeza con un montón de puntos. 3.299 sigue Tiago, que parece que también sabe bastante. Viole, Tania y Grillo por último. Seguimos con la sexta pregunta. Siguiente pregunta, vamos. ¿Cuánto mide el payaso Camilo? Que es el de la punta, ¿no? Es la persona más alta de todo. Si no, ¿para qué lo estaríamos preguntando, Rafaela? ¿Cuánto crees que mide el payaso Camilo? Rojo, 3 metros. Amarillo, 1,96 metros. Azul, 2 metros. Verde, 1,87 metros. ¿Cuánto crees que mide? ¿Cuánto mide el payaso Camilo? Tiempo en el aire. Repito. Rojo, 3 metros. Amarillo, 1,96 metros. Azul, 2 metros. Verde, 1,87 metros. Y, 7, ¿cuánto medirá el payaso Camilo? No tenemos idea, Rafaela, nos podemos imaginar. Esto es como en el programa de Susana, los chicos muy chiquitos, pero te hacían adivinar cuántos yogures había en la heladera, por ejemplo. No adivinen, nunca ganó nadie, Rafaela, pero ellos jugaban, se divertían mucho, nunca ganó nadie. Yo jamás vi que en mi casa se miraba mucho ese programa de esa señora rara, pero nunca vi ganar a nadie, Rafaela. Muy bien, 1,96 metros, la gente adivinó. 1,96 metros mide nuestro amigo Camilo. Otro dijo 2 metros, otro dijo 1,87 metros. 1,87 metros, estaba cerca, todo estaba más o menos cerca. 3 metros me preocuparía. Sí, sí, 3 metros era más gigante que un payaso, pero, ¿quién te dice? Bueno, Ricky va a la cabeza ya por un montón de puntos, 4.211 puntos el señor Ricky, así que vamos a ver cómo termina la cosa, querido Ricota. Vamos a ver cómo termina la cosa. ¿Nos queda una pregunta? Creo que queda una pregunta. Vamos, entonces. ¿Cuáles, no, faltan dos preguntas todavía. ¿Cuáles fueron los primeros payasos del FUA? ¿Cuáles fueron los primeros payasos del FUA? Rojo, Camilo y Rafaela, amarillo, Ricota y sin panché, azul, Rafaela y sin panché, verde sin panché y Camilo. ¿Quiénes fueron, cuáles los primeros payasos del circo FUA? El primer dúo sería en este caso. Claro. El primer dúo de payasos que salió a la calle. Pero por eso, fueron los que salieron. Los que habían. Los que éramos. Los que eran, los que eran. ¿Quiénes habrán sido las primeras dos personas que salieron a representar al circo FUA y a todo el arte circense y payasesco? Al teatro, a la calle, a las sumis, a algún cumpleaños. Tenemos unas fotos que son tremendas. Desde antes que... Yo las guardaría para siempre que no se vean. Ahí está, mirá. Rafaela y sin panché, sí. Tres respuestas correctas. Fuimos los primeros. Alguien dijo Camilo y Rafaela. No, sin panché. Fue el primer compañero ahí de la Rafa. Después, obviamente, al toque llegó el Camilote. Y bueno, y después Ricota también. Un tiempito después. Y un montón. Y un montón de más. Un montón. Yo llegué junto con un montón. Veníamos todos juntos así. Después hubo Rama también en la época. Ajá. Después de Camilo hubo varios. Sigue habiendo varios por suerte. Nos sentimos muy felices desde que haya muchos payasos y payasas. Pero los primeros que nos caraduras bárbaros que salimos, fuimos el simpan. Y acá, yo con una foto de la primera vez, es inmostrable. Y bueno, Rafael, así es la cosa. Viste, cuando vos te mirás, cuando tenías 16 años de una foto hace 10 años, decís, oh, mirá lo que estás haciendo. No, no, pero el vestuario era deplorable. Qué bueno. Malísimo. Pero viste que está el payaso cara blanca, que es el payaso más... El payaso cara dura. El payaso cara dura también está. Está el payaso cara blanca, que se viste más elegante, qué sé yo. Y está el payaso Augusto, que es como una especie de vagabundo, ¿no? Sí, sí. Entonces también jugando con eso, ¿no? Sin panche estaba bastante bien. Lo único que le pasaba a Sin panche es que se pintaba mucho la cara. La cara, claro. Mucho. Era blanco. Era un fantasma. Un mimo casi. Claro. No sé cómo se pintaba tanto. Pero bueno, fuimos ahí retocando de a poquito, fuimos mejorando. Ricky, sigue primero. Le está sacando muchos puntos. 2.000 puntos. 2.000 puntos. 5.144 puntos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es la última? Última pregunta. ¿Cuántas personas integran hoy el circo FUA? Aproximadamente. Aprox. ¿Cuántas personas integran hoy el circo FUA? Compas activos, ¿no? Estamos hablando de profes y de compas que activan desde la organización. Exactamente. No alumnos, alumnas, ¿sí? Sino personas que activan y están organizando todo lo que sucede en el circo FUA. ¿Cuántas personas integran hoy el circo FUA? Rojo, 20, amarillo, 50, azul, 101, verde, 32. Tiempo en el aire, repito. Rojo, 20, amarillo, 50, azul, 101, verde, 32. ¿Cuántas personas integran hoy el circo FUA? Estamos hablando de personas que están a nivel organizativo, como profes, como administrativos, como personas que están en los eventos sonidistas. Sí, sí, y más presentes y más activas, porque después hay un montón de gente que siempre colabora, que todo, pero bueno, el grupo con el que charlamos, decidimos y hacemos cositas y ta, 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 hay más o menos un número ahí estimativo. Si pasaste por el galpón, capaz nos viste sentados en una ronda. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 700 reuniones semanales. Acá tenemos 20 personas, Rafaela. Así es, 20 personas. 20 personas, dos respuestas correctas. A ver, tenemos dos personas que creyeron que era 32 y dos, y una que creyó que era 50. Así es, podríamos ser cualquiera, hasta 101 podríamos decir, si contáramos a todos los chicos y chicas de la Sumis, a todos los alumnos y alumnas y participantes del galpón, más todas las familias, más. Sería una... Mirá. Acaba de ganar Ricky, acaba de ganar Ricky. Impresionante. Ricky, un fuerte aplauso para vos. Te mandamos este aplauso para que te llegue al corazón y te ganaste un premio. Tenés que después escribirnos y decirnos quién sos y decirnos tu nombre verdadero, así te conocemos y venís a buscar tu premio. Exactamente, nos hablás al Facebook de la TV Pública, nos dices, hola, soy Ricky, y de ahí ya nos ponemos en contacto y te decimos cuándo pasar a buscar el premio. Bueno, escúchame, querido Ricota, me parece que han mandado unas fotos al Facebook. Me encanta, buenísimo, Rafa, las podemos ver, ahí tenemos, mirá, esa es una foto nuestra, Rafaela, ¿qué nos han mandado una foto nuestra? Que dice, esta foto es del día que yo los conocí, Ricota y Rafaela, la foto la sacó mi mamá, fuimos con Mía y compañeritos del jardín y Tiago. ¿Con Mía? Sí, bueno. Ah, con mis compañeritos de jardín y, ay, nos dice, es Tiago el que nos habla, ahí está, mirá, ese día, hace como tres años de esa foto, más o menos. Muy linda función, Rafaela, la pasamos muy linda en esa función. Maravillosa, era un día de los jardines de infantes. Nos invitaron. El mes de mayo, me parece. La verdad que fue increíble esa función, Rafaela, se me pone la piel de gallina de pensar en las emociones que hemos vivido con el público y que hoy, bueno. Ahí están, ahí están. Ahí tenemos a la familia. Ahí tenemos a la familia jugando muy entretenidos mirando la compu. Momento sagrado, Rafaela, mirando Tarde de Vacas, muchas gracias por su participación, por estar del otro lado. Y ahí están, tenemos una foto, ah, no, somos nosotros. Ah, no, somos nosotros. Perdón, me equivoqué. Escuchame, Ricota, ahora ya nos vamos, son 7 menos 10, en cualquier momento llega el noticiero del canal 4, la TV pública de Marcos Paz. Pero antes, siempre Ricota, nos trae un bloquecito de humor para cerrar el programa e irnos. Antes que eso, inclusive, ya te dijimos, esperamos que a las 9 y media de la noche nos esperes y nos pongas ahí en el Facebook la transmisión en vivo del Fuaque Festi, quinta edición. Tenemos artistas espectaculares, divinos de todos lados, los chicos de Frambruleros, que son del Tigre, Diego Cornejo, que está por Capital Federal, Frida, que está por Zona Oeste, y el compa Rastiti, que está ahí, que se va de González Catán a la Ferrere, pero está por ahí. Así que a todos ellos y ellas vamos a tenerlos hoy a la noche, a las 9 y media de la noche. También presentamos acá con Ricota y Rafa, así que te esperamos con la gorra virtual. Seguimos colaborando con nuestros y nuestras amigas y amigos artistas que en este momento la están pasando bravo, digamos, porque son cinco meses en los que nuestro trabajo normal no se está pudiendo llevar a cabo. Así que por eso te pedimos que mires, que disfrutes, que compartas la información y que si podés aportar en la gorra, lo hagas. Que nos hagan el aguante, Rafaela. Por sobre todas las cosas, háganos el aguante. Y les garantizamos una hora de diversión, una hora de risa y una hora de buen momento compartido. Así que 9 y media de la noche del FUA, que feste y sumate a hacer el aguante a los artistas en cuarentena, que no estamos pudiendo salir a trabajar, pero que tenemos la posibilidad de estar aquí, hoy presentes. Exactamente. Y Belén, vos tenés el dato de a qué hora se repite la varieté que se hizo hoy de UMIS, el fin de semana. Bien, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, tanto sábado como domingo, va a haber programación especial para el mes de la niñez, el fin de semana, el domingo, que se festeja el Día del Niño y de la Niña. Así que en ese horario vas a encontrar también que va a estar repitiéndose la varieté del circo FUA que se hizo hoy para todas las UMIS de nuestro hermoso pueblo. Así que te invitamos a que disfrutes, a que veas, a que compartas la información. También otra vez te digo que está bueno, ya no es boca en boca, es compu a compu, whatsapp a whatsapp, pero también sirve. Sí, 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 y muchísimo, Rafaela, más de lo que la gente se imagina. Exactamente. Bueno, Ricota, ¿quieres contarnos qué nos trajiste hoy? Sí, hoy traje un número de un payaso que es un señor que es de tradición de circo. No me sale bien la palabra, del circo tradicional. Eso quiero decir que es este circo itinerante que iba a los pueblos, que armaba la carpa un mes, que tenía muchos artistas, que quizás en muchos casos tenían animales, tenían show de cosas, los frikis que les decían, como la mujer barbuda. Circo muy antiguo, Rafaela, muy antiguo. Hoy este señor es la segunda generación de su padre, hacía un número con una bicicleta. Se lo enseñó al hijo y el hijo lo hizo también. Así que hoy vamos a ver el número del hijo con esta bicicleta. Es un payaso que sale a andar en bici, nada más que eso, y todo lo que le pasa a este ser. Le voy a dar el detalle a nuestra colega, compañera, que le mandamos un saludo también a la gente que está afuera, haciendo posible que este programa salga así de divino. A Belén, que es a partir del minuto 4.50. Belén, que me faltó darle el detalle. No hay problema, nosotros somos así. Si nosotros, como Rafa y Ricota, no podemos hacer estas cosas que hacemos acá, fuera del estilo televisión, ¿quién lo va a hacer? Claro, Rafa, tenemos el derecho de jugar, Rafaela. Hablando de los derechos del niño, también tenemos esos derechos, Rafaela. Bueno, te iba a decir, este muchacho, este número, quiero decir, hecho por este muchacho, es algo único, Rafaela, porque se trabajó dos generaciones. Así que invito a la gente a que se ponga cómoda, que abra los ojos, el corazón, y que disfrute de este número, que es muy antiguo también. Creo que nada más, Rafaela. Bueno, me encantó, así que te quedás ahí para ver este video hermoso que Ricota especialmente trajo. Y nos vemos nosotros y nosotras desde el lunes de vuelta a las 6 de la tarde cuando suena la sirena de los bomberos en esta hermosura que se llama... ¡Tarde de vacas! ¡En agosto! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!